Es cierto que Hollywood ha cometido un gran error al llamar tóxicos a los fans cada vez que estos expresan su inconformidad de manera válida. En casos así, donde lo que hacen la mayoría de los fans es defender la identidad y la calidad de la obra, el problema no son los fans, es la industria. Pero, ¿significa esto que los fans no pueden ser de algún modo nocivos? No digo todos y ni siquiera la mayoría, pero sí una parte lo suficientemente grande o lo suficientemente ruidosa como para hacerse notar. Vamos con ejemplos cercanos para que quede tan claro como agua de melantial. Todos sabemos, o mejor dicho casi todos, que no hay nada perfecto en este mundo. Ni películas, ni culturas, ni nada hecho por los humanos. Ahora bien, si alguien saca un video como el que hizo Soul sobre el viaje de Chihiro, por cierto, una de mis películas favoritas, sale en cierto tipo de otakus con las frases típicas del tipo, ¿Quién te crees tú para analizar al gran maestro? Esta película tiene premios y tú no los tienes. Me desuscribo porque pusiste imperfección junto al título de la película perfecta. Eso cuando están en modo educado, sin grasas y sin azúcar. Los que rompen la dieta están en los videos de Far Cry sobre el Aikido y las katanas. ¡Madre mía el olor! Casi como los que dicen que eres un mierda, fascista y un envidioso del éxito de los mexicanos porque no te gustó del todo Pinocho. Y da igual si aplaudes que haya ganado el Oscar. Te tiene que gustar toda porque es la película perfecta. Y no solo eso, sino porque es el memo. Ah, y por los empleos que obtienen los mexicanos, lo que sinceramente me alegra bastante. Y siempre digo esto, me encanta Edgar Ramírez y me alegra muchísimo cuando le va bien. Pero no puedo obligarme a ver todas las películas que hace como perfectas. Creo, y esto es una opinión, que se puede separar la admiración, la alegría por el éxito y el criterio propio en relación a los resultados. Pero entre el fanatismo ciego y el chauvinismo, también aparece este tan conocido mal de nuestros tiempos, el analfabetismo funcional. Vicky, una alienada por poner un ejemplo, comenta lo que dice un actor. Y los fans de ese actor y sus películas le exigen silencio porque, para poder hablar de ese actor, hay que ver todas sus películas y sabérselos diálogos de memoria. El otro día, yo conté lo que dijo un actor sobre la serie The Last of Us. Y unos fans empezaron a pedir que me calle porque no jugué unos videojuegos. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. Aún así, ellos andan como policías del friquismo buscando a quien aprobar y desaprobar. ¿Con base en qué? Pues, con base en sus propios estándares cargados de necedad e incongruencia. Comentas un videoclip de Taylor Swift en el que ella critica a los hombres por las cosas que ella misma hace y páginas dedicadas a su club de fans se organizan para exigirte que borres el video porque tú no entiendes todo lo que la cantante mejor pagada ha tenido que pasar. Una falta de sentido común que resulta abrumadora. Pero, volviendo a los analfabetas funcionales, que además también están poseídos por un terrible sesgo de confirmación, ¿has notado que ellos nunca oyen lo que dices, sino lo que ellos creen que vas a decir? Si, por ejemplo, dices deconstrucción para referirte desde luego a una obra literaria adaptada al cine, ellos entienden WOC y nada que ver. La deconstrucción es una herramienta para el análisis y la subversión del texto y el WOC es un movimiento social enfocado en las desigualdades del sistema con base supuestamente en la identidad. Luego dices progresista y ellos entienden LGBT y todo para molestarse y atacarte. Ahora, si una persona no conoce el significado de esas palabras, que simplemente pregunte y que no responda como si tuviera superpoderes mentales para saber lo que nunca aprendió o para actuar como si supiera lo que piensa el otro. Luego están los que no tienen problemas con que critiques a Disney. Pero cuidadito y alguna cosa hecha por un japonés no es alabada como una deidad, porque es de la alcantarilla que sale un culto a hacerte una inquisición. A mí me encanta el entretenimiento japonés y también el occidental, pero ese fanatismo obsesivo e incluso antisocial es que no lo entiendo. ¿Y qué tal si haces una teoría o una lectura subtextual? Ni Greta Thunberg anuncia con tanta fuerza el fin del mundo. Hace unos días dije que Cell y el Dr. Makijero representan bastante bien lo que es la tecnocracia, esto aclarando que era una lectura subtextual y no una escritura intencional de Toriyama, pues el que supuestamente se lee todos los diarios de Toriyama salta con lo obvio. Toriyama jamás tuvo esa intención, ahora te odio. Este sí, se sabe que no es la lectura de Toriyama, es la mía. Ese es el chiste, ¿sabes? Lo peor, o bueno, no sé si lo mejor, es que junto al reclamo te reconocen que esa lectura tiene sentido. Es como ese que le dijo a Far Cry que usar la lógica no le da la razón. Y sí, técnicamente es cierto. Eso es lo que lo dice de una manera como, oh sí, tienes razón, pero no me dan la gana de dártela. La única teoría que vi recientemente y que no recibió esos ataques es la que hizo Vicky sobre Dingos y Disney, pero me atrevo a sospechar que esto se debe a que actualmente solo los emilianes aman Disney. El resto solo espera videos sobre sus fracasos en taquilla, o lo que es casi lo mismo, videos de mi amigo Astro. Solo el odio nos une. Nah, es broma. Pero a lo que quería llegar es lo siguiente, los que se enojan porque ves algo que ellos no vieron, y los que creen que canónico es lo mismo que bueno, correcto y perfecto. Los primeros son algo así. Yo no fui capaz de notar eso en esa película que a ambos nos gustó, por eso voy a decidir que en realidad no te gustó, y que estás muy equivocado, porque si estuvieras en lo correcto, entonces yo habría notado ese detalle antes que tú, y no fue así. Por favor. Desde luego, esto sucede cuando los detalles son más bien de corte negativo, ya que afortunadamente, cuando sale una observación como la que hice de la Cenicienta, todo el mundo está feliz, y ese es un sueño del que no sé siquiera despertar. Ahora, si dices algo como que Pinocho tiene un mensaje relativista ya que trata de decir que el muñeco de madera es un niño de verdad porque así se siente, lo que además haría que Gepetto pueda ser un muñeco de madera si así le da por sentirlo, entonces es que no eres capaz de ver más allá de la Matrix, como por supuesto ellos sí pueden. Hay un video en YouTube cuyo título en español es algo así como, de las sofás es propaganda subtextual. No me quiero imaginar cómo lo tomarían los fans del juego, que ni siquiera saben notar que el video es sobre la serie de HBO Max, y no sobre el videojuego. Y ya para el final, los que creen que canónico es lo mismo que bueno, correcto y perfecto. Estos son tal que así. Cualquier cosa woke que ponga Marvel en los cómics, o Naughty Dog en los juegos, ya no será woke en las películas y series porque será canon. Sí, porque lo canon le quita lo woke, le quita lo progre, le quita lo feminista, le quita lo político y hasta lo de la mala calidad. Vaya criterio sacado de las cloacas. No me extrañaría si en algún momento Marvel saca una película de la Spider-Man Mujer de España LGBT de ruedas y saca gente diciendo que es la película perfecta porque, en los cómics, canónico. Por cierto, ¿es verdad que en el juego de The Last of Us pasas más de una hora construyendo una relación gay? Es que alguien me dijo que eso era canon en los juegos y que por eso el hecho de que el woke de Neil Druckmann lo ponga en la serie no significa que sea propaganda woke como le gusta el woke de Neil Druckmann. ¿Qué será lo siguiente? ¿Defender a Anita Sarkisian si Neil la convierte en protagonista de un nuevo juego? Yo iré practicando mi carita de sorpresa.